Alvice Pérez se ha enfrentado a Pablo Iglesias. El tuitero de derechas ha respondido al ex líder de Podemos después de que el propio Iglesias le llamara basura. A través de Twitter, Pablo Iglesias valoró los últimos tuits de Alvice Pérez sobre Ana Pastor y Antonio Ferreras, después de que la directora de Neutral tuviera que sentarse ante el juez. Alce y su calaña no son informadores, son basura productora de bulos y fake news. Hay que solidarizarse con Ana Pastor y Antonio Ferreras pero también esperar que de una vez reconozcan que Inda y su tabloides son exactamente lo mismo. Ante este ataque, Alvice Pérez ha reaccionado diciéndole que no le tiene miedo. Criticar ni teniéndome bloqueado es la costumbre de atacar por la espalda que te enseñó tu padre, o fueron tus amigos de la ETA, Pablo Iglesias que no os tenemos miedo, Pablo. Que aquí, comunista, hay gente que va a morir antes que ver a su país convertirse en otra Venezuela. ¡Gracias!